En este momento nos encontramos en la Colonia Reforma, aquí precisamente en la calle principal General Emiliano Zapata. Los vecinos se quejan de la falta de luz mercurial, como usted puede ver, pues esta calle principal se encuentra totalmente oscura. Ellos comentan que se han suscitado muchos robos a mano armada, así también a personas las han bajado de sus vehículos en esta calle. Ellos piden a las autoridades que se les resuelva este problema que ya tiene bastante tiempo, que lo están solicitando al gobierno municipal. Y pues no han recibido ninguna respuesta ante este problema que cada vez está siendo más árgido, ya que algunas luces también de más adelante de esta calle principal se encuentran fundidas y no las han reparado. Para CNR Noticias en la Cámara, Oscar Rubio, Luciano Rivera, reportero.